Gracias. ¿Estamos viendo las aplicaciones de la integral en problemas, sobre todo físicos? Ahí vamos a ver la última aplicación. Con eso haríamos el parcial. Entonces el parcial sería para dentro de ocho días. ¿Sí? Entonces el parcial sería el 31 de agosto. Para que todos anoten ahí, dentro de ocho días el parcial. Todo lo que hemos visto de aplicaciones de la integral, de volúmenes para adelante. Yo quería poner áreas también, ¿sí? Re-invent. Yo sabía. Estaba esperando, contando los segundos. Después acá por allá uno y el matador. No, 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 no. Bueno, bueno. Entonces desde volúmenes para adelante las aplicaciones que hemos visto. Vamos a hacer un parcial de eso el próximo lunes. Y nos quedaría faltando el parcial final. Que todavía no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, ahí miramos a ver. Y eso... ¿Y qué? O sea, área entre curvas no sale. No, área entre curvas no. Área entre curvas no. De volúmen para adelante, ¿sí? Y hoy terminamos la última aplicación que va a ser el centro de masa y eso. Hasta hoy lo que vamos a ver sería el parcial. Y ya luego veríamos lo que nos alcance a ver en esas dos o tres semanas. Así que lo que vamos a hacer es de sucesiones y series. Y el parcial final pues sería acumulativo. Entonces, pues que sea por el camino vamos a hablar como se hace de pasar porque todavía no pensamos, ¿sí? Y estoy esperando a ver si en la reunión de profesores dicen algo de si va a ser por escuela o a quién cómo va a ser porque no se habla nada de eso. Entonces, por el momento pues no nos preocupemos tanto por ahí. Ya bueno, vamos a ver la última aplicación que lo que les decía es el centro de masa. Entonces les voy a mostrar algunos conceptos que pronto ustedes como ya hemos visto algunos ya deben conocer o si no pues acá los vamos a conocer. Esperen un momentico entonces. A ver, bueno, entonces acá ya tengo lo que les voy a mostrar, perdón. Antes de mostrarles eso, pues vamos a ver pues como qué es el centro de masa de algo, de una figura, de una superficie. Entonces, digamos que ustedes tienen, por ejemplo, una barrita de metal, ¿sí? Y que acá ustedes le ponen un soporte a la barrita de metal para que se sostenga sobre eso, ¿sí? Haciendo más o menos, guiándonos simplemente digamos por el dibujo, uno pensaría que si uno pone el soporte acá, la barra se va a inclinar hacia allá, ¿cierto? Y se va a caer para el lado, digamos, derecho. Se va a caer en ese sentido. Entonces, el centro de masa es el punto, el centro de masa de esa barrita es el punto donde uno debe colocar ese soporte para que la barrita quede en equilibrio y no se caiga ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Eso es todo. Y si uno no tiene una barra, sino que tiene una lámina, o sea, algo que es en dos dimensiones, digamos, una superficie. Imagínense que estamos viendo esto por abajo. Entonces, ese es el punto donde debe colocar también el soporte para que lo mismo, para que esta lámina no se caiga ni por acá, ni para acá, ni para allá, ni por ningún lado, sino que quede en equilibrio. Entonces, eso va a ser el centro de masa. Lo que vamos a hacer entonces es primero atacar el problema de formas particulares o bajo ciertas condiciones, y pues vamos a ir resolviéndolo como paso a paso. Entonces vamos a ir dando como saltos, paso a paso hasta encontrar la solución a un problema ya de forma general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que uno tuviera, por ejemplo, como un, ¿cómo se llama un culo? Un culo, un culo, un culo, un macho, un macho, ¿no? Como le hace el dibujito acá, si yo tuviera una barra. Y acá tuviera alguna cosa, una masa a uno, y acá tuviera otro objeto de masa a dos. Y vamos a resolver el problema de dónde debería ubicarse esto para que eso quede en equilibrio, ¿no? Ya me voy a mostrar el punto de eso para que quede en equilibrio. Y luego vamos a extender eso, a no a dos bases puntuales, sino a una barra. Como la teníamos solicitada, una barra completa. Y es donde se debe colocar el seporte para que eso quede quieto. Luego vamos a ver si yo tengo una masa por acá a uno, por acá una masa a dos. O sea, que no estén todas sobre una línea, sino así como corridas por varios lugares del plano, en donde quería el centro de masa a eso, quería hacer un punto como por acá, ¿sí? Para que eso quede equilibrado. Y finalmente vamos a ver cómo se resolvería el problema con una lámina, así. Que tenga un área, donde se debe colocarle el soporte para que eso quede equilibrado. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a resolver cada uno de esos cuatro problemas por pasos, a ver cómo se hace. Entonces, para el cuerpo es eso. Vamos a ver algún concepto que ustedes, como les decía al principio, ya van a conocer, o si no, pues lo vamos a ver, que es el de la torsión. Entonces les voy a mostrar acá. Ahora sí. Bueno, centro de masa. Entonces lo que vamos a ver es momento o torque. ¿Sí? Entonces el torque o el momento es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto, que es como el problema que estamos trabajando, ¿sí? Si uno tiene así como un soporte y una barra y le pone como unos pesitos, entonces esa cosa va a querer girar, ¿no? Entonces el torque o el momento es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto. El torque generado por una fuerza F a una distancia del punto de giro está dado por la siguiente fórmula, que está ahí. Perdón. Y está o igual a fuerza por distancia por el seno de teta. ¿Dónde teta es el ángulo que forma la fuerza con el objeto? ¿Sí? Que se va a hacer girar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan. A ver, espere. Miro algo un poquito así. Entonces, para el caso que vamos a trabajar nosotros, que va a ser el que te íbamos pintado, que no va a tener así un objeto como... Miro algo ese objeto que está así lineal. Y acá yo tengo una masa. Una masa 1. La fuerza que está agregando esa masa sobre ese objeto es la que es el peso del cuerpo, ¿no? Y entonces esta fuerza va a querer hacer desplazar ese objeto así. Si yo tengo esto acá, y esto es saltado, digamos, acá un punto, y esto va a querer girar así, por el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces esta es la fuerza, la fuerza que va a querer girar eso actúa hacia abajo, y este es el objeto que se va a hacer girar, y este es el ángulo teta del que se está hablando. En el ejercicio que nosotros vamos a trabajar aquí es este, que va a tener un objeto así, una masa, por ejemplo, ahí. El ángulo que forma el objeto que se va a girar, que es este, con la fuerza que está actuando sobre el objeto, en 90 grados. Entonces, en ese caso, la torsión hace la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. En este caso, el teta vale 90 grados, ¿no? Ese es el ángulo que forma la fuerza con el objeto que se va a hacer girar. Es 90 grados, o sea, sería seno de 90, y seno de 90 vale 1. Entonces, simplemente la fórmula valida fuerza por distancia. Y distancia, según lo que teníamos ahí, es la distancia que hay desde la mancita esta, donde se aplica la fuerza, hasta el punto donde se hace girar el objeto. Esa es la distancia de ahí. La distancia que hay acá, desde donde se aplica la fuerza, hasta el punto donde se hace girar el objeto, que va a hacer eso. Y esa es la formulita que vamos a trabajar. ¿Sí? En la torsión, o en todo, el momento va a ser la fuerza por la distancia. La distancia al punto de giro. Eso es lo que les estaba mostrando ahí. Entonces, vamos a seguir mirando eso. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ahora vamos a hacer, pues, meterle más cosas a eso. Entonces, si sobre un cuerpo existen varios torques, ahí debería decir torques, el torque total que experimenta el objeto es, pues, la sumatoria de todos los torques. Entonces, el torque total es lo que dice acá. Espera un momentico. El torque total es, que es este. Pues, es la suma de todos los torques, del torque 1, del torque 2, del torque 3, hasta el torque n. Y, pues, eso en notación sigma, o en sumatoria, se escribe de esta forma, resumiendo toda esa suma. Sí, o sea, la suma de los torques. Ahora, cuando el cuerpo está en equilibrio, se cumple la siguiente ecuación, que es esta que tenemos acá abajo. Que la sumatoria de los torques da cero. Eso pasa cuando el cuerpo está en equilibrio. Que es el problema que queremos ver. Hallar el centro de masa, o el punto donde se debe colocar, digamos, un soporte para que un cuerpo esté en equilibrio. Listo. Entonces, vamos a trabajar eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Bueno, a resolver ese problema, cuando uno tenga ciertas masas lineales, sobre una línea, digamos. ¿Ya copiaron esto? ¿Lo puedo quitar? Es para el problema. Listo, háganle. Háganle, que ya me voy a atacar el primer problema. Entonces, espérenme que acá todavía tengo este. que ya me voy a atacar. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Me oísan? Bueno, yo ya. ¿Listo? ¿Alguien todavía necesita que lo espere o no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a abordar el primer problema, que es el de tener unas masas puntuales sobre una línea. Bueno, imaginaos que tú eras con este problema, ¿sí? Acá como el, ¿el qué? Como el, digamos, el machi macho, no sé qué les decía. Y tuvieron una varias masas, entonces a ver dónde debe ubicar el, las masas, en las masas no, dónde debe colocar el soporte para que las masas queden equilibradas, ¿sí? Entonces digamos que no tuviera acá la línea así. Debería ser luego más arriba para que. Aquí es para arriba o para escribir, ¿sí? Las cuentas, para hacer las cuentas. A ver, entonces yo tengo acá. A ver, la línea de esa me voy a colocar la masa. Y por ejemplo, que la línea de tengo acá. Voy a partir de eso. Yo tengo la línea de esa, ¿no? Yo voy a colocar acá la masa 1. Por acá una masa 2. Por acá una masa 3. Y yo le punto su pie. Y por acá la masa 2. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar el punto, encontrar el punto donde debo colocar el soporte para que eso quede equilibrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Listo. Entonces lo vamos a encontrar las coordenadas de ese punto. Vamos a hacer de cuenta que acá tengo el X de coordenadas. Acá. O sea, acá está el punto 0, 0, ¿no? Solamente voy a utilizar el X en este caso. Entonces voy a hacer que este es el punto 0. Y entonces vamos a encontrar qué coordenadas tiene este punto en X. Eso la vamos a poner en X barra. X barra va a ser el centro de masa de ese sistema que está ahí. Entonces, bueno, por la diapositiva que les mostré, como yo voy a suponer que este punto es el centro de masa donde el sistema está en equilibrio, voy a tener que la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los torques de esos es igual a 0. ¿Sí? Eso se tiene porque el sistema vamos a suponer que está en equilibrio. O sea, eso es lo que vamos a resolver el problema, ¿no? Y X barra es el centro de masa que es el punto donde se coloca el soporte para que el sistema sea en equilibrio. De bajo las condiciones de que el sistema está en equilibrio en la sumatoria de la torqueta a 0. Ahora, por la fórmula que yo les di, cada torque que tenga acá va a ser... Cada torque que está ahí, o sea, el torque I va a ser... O sea, el torque I va a ser... A ver, el torque 1 va a ser el torque que experimenta por la masa 1 o que se ve a la masa 1. El torque 2 va a ser el torque asociado a la masa 2. El torque 3 es el torque asociado a la masa 3. El torque I es el torque asociado a la masa I que está por acá. El torque N es el torque asociado a la masa I. Y por la fórmula que le di, es fuerza por distancia, ¿no? O sea, el torque ahí es la fuerza ahí por la distancia ahí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, sí, ya. La masa ahí por acá. La masa ahí. Está por ahí. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá a desbaratar un poquitico esto. Entonces el torque ahí sería la fuerza ahí. Como la fuerza que está experimentando o que está actuando por la masa ahí es el peso del cuerpo, la fuerza ahí, ¿qué fórmula tendría? Tendría, pues, gravedad por la masa ahí del cuerpo por la distancia ahí. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, profe, espérame, perdí. ¿Por qué apareció la masa ahí? Ah, bueno, porque la fuerza, la fuerza que está experimentando esa masa ahí es simplemente el peso del cuerpo, que es masa por gravedad. Sí, la fuerza ahí es la fuerza del cuerpo. Esta es la fuerza ahí. Esta es la fuerza ahí. Esta es la fuerza tres. Esta es la fuerza dos. Y esta es la fuerza uno. Sí, esa fuerza es simplemente el peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo es masa por gravedad. ¿Sí? La fuerza ahí es gravedad por su masa, por la masa de la masa ahí. ¿Sí o no, Jesús? ¿O todavía no? Más o menos. O sea, no entiendo, no es que no entiendo por qué... O sea, antes no estaba la masa ahí. ¿Por qué ahora aparece un punto de masa ahí? Ah, no, 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 porque a mí se me iba a olvidar colocarlo. Ah. O sea, lo que pasa es la forma de numeral, no es eso. O sea, yo número uno, dos, tres. Y hoy era hasta un número n, pero no sé cuál es ese n. Entonces yo lo que digo es que, bueno, acá va el cuatro. En algún momento llego al i. Y luego llego al i más uno, al i más dos, y más hasta que llegué a n. Esa es la forma de escribirlo. Pero eso es un subíndice que haga cuenta que fuera la masa cinco, la masa seis, la masa siete, la masa ocho. ¿Sí? Ah, sí, sino que como apareció, pensé que la había agregado por ahí. Ah, no, 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 sí. Sino que no la había escrito y pues la puse, porque voy a hablar del torque ahí, entonces puse la masa siete. Pero yo pude haber colocado el torque uno, torque uno, torque uno, torque tres. Bueno, entonces estamos así. Eh, listo. Recuerden que la distancia i esta es la distancia que hay desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto de giro, que va a ser en este caso este que está acá. Este es el punto de giro. ¿Sí? O sea que la distancia i, voy a poner las que ir acá abajo porque creo que acá vamos a ver también. Ok, igual de g, por más ahí. Y esta distancia de i va a ser la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Están de acuerdo? Sí, Bruno. ¿Sí? Entonces va a ser la distancia que hay desde acá hasta acá, que es el punto de giro. Desde la masa i, donde se aplica la fuerza i, hasta el punto de giro. Y sería x barra. Entonces esa distancia va a ser, va a ser x i menos x barra. ¿Qué es x i? x i es la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Sí? Eso va a ser x i. Entonces si x i le resta x barra, pues me da esa distancia de i. ¿Estamos de acuerdo? De acá desde el origen hasta este punto de mi, vamos a decir que eso vale x i. De acá hasta acá vale x barra. Entonces si yo resto el mundo me da de i. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces tengo esta fórmula que está acá. Y esa fórmula yo la voy a reemplazar acá. A o i vale x, yo la voy a reemplazar, que sería gravedad, por ni, que multiplica a x i, menos x barra, y eso sería igual a cero. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces lo que voy a hacer es despejar x barra, que es lo que yo quiero hallar. No, yo lo que quiero hallar es cuánto vale esto. ¿Cuánto vale x barra? O sea, ¿dónde debo colocar el punto para que eso quede en el libre? Yo voy a despejar x barra acá. Entonces lo que voy a hacer primero es sacar la gravedad. Bueno, la gravedad. La gravedad como es una constante, yo la puedo pasar a dividir, ¿no? Como es una constante distinta de cero, la puedo pasar a la caja de dividir y se me cancela. Entonces voy a, simplemente la voy a borrar. Nadie va a traumatizar por eso, ¿no? La voy a borrar. Mírenme. Y quedó todo igual. Ahí no hay ningún problema, ¿no? La gravedad es constante, esto la puedo sacar de la sumatoria. Como tengo un producto igualado a cero y la gravedad es distinta, entonces la puedo pasar a dividir abajo y a cero. Entonces eso queda igualito. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Listo. Ahora, un detalle que está ahí, pero, o sea, es bueno decirlo, es que esta gravedad es constante. Entonces ya la puedo sacar de la sumatoria. Pero si estuviéramos en un caso donde estuviéramos un sistema que en el punto tuviera una gravedad diferente, o sea, que este punto experimentara una gravedad diferente a este punto y este punto experimentara una gravedad diferente a este, y este punto una gravedad diferente a este, y este punto una gravedad diferente a este, acá me quedaría la gravedad dependiendo el punto, entonces me quedaría la gravedad I, y acá me quedaría la gravedad I, y no la podía sacar la sumatoria y tendríamos que hacer un análisis diferente. Pero pues en este caso nosotros vamos a manejar siempre gravedades constantes, o sea, donde todo el sistema estábamos en la misma gravedad, entonces yo puedo sacar la gravedad como una constante y me queda esa expresión. Listo. Entonces voy a seguir operando esto. Esperen un minuto, ok, listo. Listo. Entonces por las propiedades de la sumatoria yo puedo sacar, bueno, voy a hacer la distributiva I, y eso me queda la sumatoria de I igual a 1 hasta de MI por XI menos MI por X barra. Una vez que ahora sí, y eso está igual a 0. Listo. Entonces voy a ahorrar y voy a seguir despejando. Acuérdense que lo que estoy tratando de hacer es que hay X barra, ¿no? ¿Puedo terminar de ahorrar? ¿Puedo terminar de ahorrar? Sí, pero acá... Listo. Entonces quedé con la siguiente ecuación. Ahora ya quedaron esto. Que la suma de I igual a 1 hasta N de MI por XI menos MI por X barra y eso es igual a 0. Ahora de nuevo por las propiedades de la sumatoria, yo puedo separar eso y se me va a quedar la suma de I igual a 1 hasta N de MI XI menos la suma de I igual a 1 hasta N de MI por X barra igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a pasar eso que se está rezando todo a sumar con la energía de la suma de I igual a 1 hasta N de MI XI es igual a la suma de I igual a 1 hasta N de MI por X barra. Ahora, la X barra es una constante, no depende del índice I. ese punto está ahí quieto y no depende de I. Entonces lo puedo sacar por fuera de la sumatoria. Entonces me va a quedar la suma de I igual a 1 hasta N de MI XI igual a X barra que multiplica a la suma de I igual a 1 hasta N de MI y paso a estar a dividir entonces me va a quedar que X barra es igual a la suma de I igual a 1 hasta N de MI por XI eso dividido entre la suma entre la suma de I igual a 1 hasta N de MI y esto va a ser el resultado del centro de masa. Entonces el centro de masa va a ser este. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ese mismo resultado acá un momentico. ¿Está claro? ¿Sí? Eso lo pueden encontrar de la siguiente forma resumida igual a M0 sobre M donde M0 pues es lo que está acá arriba y M lo que está acá abajo. M es la masa total del sistema o sea la suma de todas las masas y M0 es esta contriga que está haciendo acá. ¿Sí? Entonces le podemos acá está el resultado en la siguiente lámina que es este pedacito que está acá que es el primer caso que le dije que íbamos a ver que es en el que tuviera uno un sistema discreto unidimensional un sistema discreto un sistema que sea punto por punto separado ¿Sí? Las masas separadas individuales y unidimensional pues una sola dimensión como eso que todos los puntos están sobre una misma línea. Entonces está la fórmula el centro de masa es M0 sobre M donde M0 es lo que tenemos allá arriba es esta expresión y M es la masa total que es esta suma. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio de eso. Ustedes tengan esa fórmula por ahí y vamos a hacer un ejercicio para ver si eso quedó claro aplicando a la fórmula. Ejercicio. Allá el centro de masa Entonces vamos a decir que el centro de masa es el siguiente sistema digamos que hay una masa 1 que pesa 2 kg acá yo tengo una masa 2 que pesa 3 kg y acá tengo una masa 3 no sé si eso se vea bien ¿no se ve? una masa 3 que pesa por ejemplo 1 kg y la distancia que hay de acá hasta acá es de 2 m y la distancia que hay de acá hasta acá es por ejemplo de 5 m entonces entonces hacen el centro de masa esa cosa cuando todo vale x barra el m subo es como la suma de la masa por la distancia el m sub 0 el m este que está acá es la suma de las masas por la distancia que sería la primera masa con su distancia de la origen que sería en este caso 0 la segunda distancia perdón la segunda masa con su distancia de la origen la tercera masa con su distancia de la origen ¿sí? al origen ¿no? sería 7 en el caso de M3 sería 7 ¿no? sería 7 sí eso ahora háganlo y me dicen a ver cuánto les da ¿profe el primero es 21 gramos? no 2 kilogramos 2 kilogramos y no son mamarrachos que hago yo son 2 kilogramos 2 kilogramos 2 kilogramos 2 kilogramos y no son mamarrachos que hago yo Profesor, ¿podría volver a colocar la diaposición donde está la fórmula, al favor? Ah, sí, claro, ya le muestro. Listo, ahí está. No miren la otra, ahorita la explicamos. Gracias. ¿Cuánto le dio? 2,16. Espera que... ¿En lo demás? No hay copia ni las masas. Espere, por favor. A ver, háganle, a ver. Ya hay un 2,16. Estamos agarrando otros. ¿Manejamos la gravedad como 9,8? ¿O 10? Pero no hace falta que utilicen la gravedad, ¿no? O, pues, para sacar la fuerza, ¿no? O utilizamos directamente... No, porque acuérdense, Germán, que acá cancelamos la fuerza. Mire, eche luego acá. Mire, la fórmula. Acá ya no aparece la gravedad. Simplemente queda la masa por la distancia. Sí, me tengo que cambiar pantallas. A ver si ya... A mí me dio 3 medios. ¿Ace cambio entonces? Ah, sí. Sí, porque la gravedad pasa a dividir al cero, entonces ahí ya no hay gravedad. Solamente se... Pues sí, o sea, la gravedad se puede pasar a dividir y ahí no interviene. Pero fue a mí me dio 3 medios. 3 medios, bueno, vamos a mirar a ver. A ver, entonces como sería la fórmula, tenemos que es... La suma de i igual a 1 hasta n de mi por xin sobre la suma de mi. De i igual a 1. No, 3 medios no es ya, y que no. ¿No? Bueno. No. Entonces la masa 1 es 2 kilogramos, ¿no? 2 kilogramos. Por la distancia 1. Pero la distancia 1 es la distancia de esto al origen, pero el origen lo coloco ahí, o sea que es la distancia 0. 0. Más. Ahora la masa 2, que sería 3 kilogramos. Por la distancia de este punto al origen, que sería 2. Más. Ahora la masa 3, que sería 1 kilogramos. Por la masa... La distancia de la masa 3 al origen, que sería 7. Más. Sobre, y abajo ahora sumo las masas. Entonces sumo la primera masa que es 2, más esta que es 3, 5, más esta que es 1, 6. Bueno, vamos a quitar este 2 cada día que me metió. Esto da 0. Esto da 6. Y esto da... Esto sumo 1. Esto da 6, junto a 7 sextos. Profe, ¿me puede repetir la parte de abajo? No. El último es 1 por 7. Es un siguiente, Profe. 10 metros. 13 sextos, Profe. 13 sextos, 13 sextos. 7. Vale, sí, yo me entiendo. Profe, sí, ni usted mismo se entiende. 3, 3, 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Listo, está bien. Profe. Señor. Bueno, esto abajo en el denominador, ¿por qué da 6? ¿Por qué da 6? Porque es la suma de la masa. La suma de esta masa que da 2, más esta que da 3, 5, más esta que da 1, 6. Ah, ok, ya. Gracias. Listo. Bueno, entonces listo. Entonces la 3 es esta. Está fácil, ¿no? Pero parece que es cortico. Ahorita que utilizamos las masas, ahí sí ya... Lo primero que vamos a hacer es, pues, desordenar un objetivo de este y no hacerlo tan bonito lineal. Sin imaginarse que no tiene la masa regada por todos lados. Entonces si no tiene ahora las masas, no así sobre una línea, sino que tiene una masa por acá 1. Una masa por acá 2. Una masa por acá 3. Una masa por acá 4. Usted va a encontrar también el centro de masa de esta cosa, ¿sí? Que debería quedar por acá en alguna parte de esto. Entonces vamos a ver cómo se hace. No voy a hacer el proceso porque es más o menos el mismo que ya hice. ¿Sí? Sino que en dos dimensiones. Entonces simplemente le voy a mostrar la fórmula y verá que es la misma cosa. O sea, lo que yo voy a analizar es el centro de masa en el LX, el centro de masa en el LX. Y me sale la misma fórmula. Entonces le voy a mostrar solamente la fórmula. Pero es cuando uno tenga así, masas que no estén todas sobre una misma línea, como la derecha que estaba masa 1, masa 2, masa 2, esto van así alineando. Sino masas que estén así sueltas. Entonces cuando uno tenga masas así, que no estén sobre una misma línea. Entonces va a tener esta fórmula. Es la misma cosa, solo que trabaja por separado el LX y trabaja por separado el LX. Que es la que tenemos acá. Ahora vamos a mirarla. Este pedazo que está acá abajo. Entonces el centro de masa, como ahora eso está en dos dimensiones, yo tengo que dar el centro de masa con dos coordenadas. ¿Sí? Tengo que dar el centro de masa con dos coordenadas. Y las coordenadas van a ser así. Entonces la coordenada en LX va a tener esta fórmula. La coordenada en LX va a tener esa forma. Y la coordenada en LX va a tener esta forma que está acá. Donde la M minúscula va a ser de nuevo la suma de las masas. Y la MY que está acá arribita. La MY que está acá arribita. Va a ser esta cuenta que está acá. ¿Sí? O sea que va a ser esta misma que está acá. O sea, la masa por la distancia en X. O sea, por la coordenada en X del punto. Y la MX que está acá. Esperen, la corro acá con azulito. La MX que está acá. Va a ser esta suma que está acá. ¿Sí? Va a ser esta misma. Vean, son igualiticas la roja con la azul. Lo único que va a cambiar es esta coordenada. Mire, esta coordenada, estas que están acá. Esta es la coordenada en X del punto. Y esta es la coordenada en Y del punto. ¿Sí? Sí, profesor. Pero espera un momentico para... Listo, listo. A ver si yo pido bien eso. Entonces, ya hacemos algún ejemplo a ver para qué. La fórmula sale igualitico. Analizando como las coordenadas por aparte. La coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, no voy a hacer un proceso. No sale igual. ¿Sí? No sale igualitico. 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 ¿Listos? ¿Me avisan cuando lo copien? Yo creo que ya, profe. ¿Ya? Vamos a ver cómo sería donde nos tenemos asesor a la locante. Por ejemplo, si le dicen a uno, a ver, como es ejercicio. Entonces, por ejemplo, a ver, este, ayer el centro de masa. El sistema de masas dado. La masa de Mekan. La masa de Mekan está en el punto de Mekan. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ayer el centro de masa del sistema de masas dado. La masa de Mekan está en el punto C. Vamos a hacer acá, sí. La masa Mekan está en el punto Pekan. Entonces, las masas van a ser las siguientes. M1 igual 3. M2 igual 5 kilogramos. M3 igual 2 kilogramos. P1 es el punto de coordenadas 2, 3. P2 es el punto de coordenadas 1, 4. Y P3 es el punto de coordenadas... No sé qué poner. 3, 7. Bueno, entonces vamos a arrancar los puntos que están ahí para que vean cuál es la diferencia del problema. Entonces uno tiene el sistema acá de coordenadas. Ah, sí. Y voy a colocar los puntos. Entonces el punto 2, 3... Ay, se me ha quedado. El punto 2, 3 está por acá. Acá está la masa 1. Y el punto P2 es el punto 1, 4, está por acá. Acá está la masa 1. Y el punto P3 es el punto 3, 7, está por acá. Esa es la masa 3. Entonces hay que hallar el centro de masa a eso. Entonces como ven, eso no está en una sola línea, sino que están, digamos, un poco desparpajados. Queremos hallar el centro de masa a ese sistema que está ahí. Entonces lo que uno va a hacer es aplicar las fórmulas que vimos hoy en día. Que van a ser más o menos las mismas que teníamos en el anterior, pero en dos dimensiones. Entonces vamos a hallar el punto XY. Y el punto X barra va a ser exactamente el mismo. Va a ser entonces la suma de igual 1 hasta DNI, aquí sí, sobre la suma... Profe, qué pena, es que se me cortó y las coordenadas las dio, sí, ¿cierto? Sí, acá está. Ah, bueno. Listo, gracias. Listo, entonces MI. Esa es la fórmula de X barra y la fórmula de Y barra es... Igual 1 hasta DNI de MI. Es lo mismo solo que paga por DNI. Sobre la suma de I igual 1 hasta DNI. Sí, la misma fórmula solo que acá es tengo XI, XI, XI y acá tengo YI. Yo voy a resolver eso. Bueno, yo ya aburré a ustedes, me recuerdan las masas porque ya no me acuerdo. Entonces, X barra va a ser... La masa 1 era de cuánto? 3 kilogramos. De 3. Por X1. X1 es la coordenada en X de esa masa, que sería esta. 2. ¿Sí? Más. La masa 2, ¿cuánto era? 5. 5. Entonces más 5. Por el X2. El X2 es la coordenada en X del segundo punto. Más. La masa 3 creo que era 2, ¿no? Sí, era 2. Por la coordenada en X del tercer punto, que sería 3. Bajaría por 3. Sobre la suma de las masas, que sería 3, más 5, más 2. Y ese sería el X barra. Y si es barra, pues es la misma cosa, pero acá en vez de colocar las coordenadas en X, coloco las coordenadas en Y. ¿Sí? El Y barra sería... Me voy a valorar esto un poquito más. 3, 4, 7. Y barra sería... La misma masa, la masa 3, por su coordenada en Y, la masa 2, por su coordenada en Y, que era 4, más la masa 3, que es 2, por su coordenada en Y, que era 7. Todo eso dividido entre 3, más 5, más 2. A ver, ¿sí está claro o no? ¿Sí? Ojo, me están preguntando que si en X no iban las coordenadas de Y. ¿En X no iban las coordenadas? No, 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 en X no iban las coordenadas de Y. Lo que pasa es que esta notación que está acá, a ver. A mí no me gusta, pero así es. Entonces, como así es, pues uno tiene que acoplarse como a la cosa, como se la dan a uno. Observen que acá está, el X barra es M sub Y. Pero M sub Y, miren lo que tiene son las coordenadas en X. Mire, M sub Y tiene las coordenadas en X. ¿Sí la ven? Lo que pasa es que este subíndice Y, le dices como desde dónde hasta dónde están midiendo las distancias. Sí, o sea, ese M sub Y le está diciendo que se están midiendo las distancias desde los puntos hasta el eje Y. Por eso sale la Y esa. Pero esta coordenada es la coordenada en X. ¿Sí? Aunque se esté midiendo la distancia del punto al M y Y, esta distancia es la coordenada en X del punto. Pero ese M sub Y, este sub Y que está acá, le dices hasta dónde se está midiendo. Se está midiendo hasta el eje Y. Sí, yo considero que esa notación es desafortunada. A mí no me gusta tampoco, pero pues así está, si la van a encontrar, entonces pues no se la describí así. ¿Está claro ahora sí? Sí, pero bueno. Sí, entonces es una base, ¿no? ¿Cuánto da? Esto da 6, 11 y 6, 17. Y abajo va 10. Acá esto da 14, 34 y 9, 43 sobre 10. Entonces, el centro de masa sería, el centro de masa sería el punto de coordenadas 17 décimos, 43 décimos. ¿Sí? Y ese sería entonces el centro de masa de ese sistema que teníamos ahí. ¿Clarísimo o no? Sí, profe, claro. Listo. Entonces vamos a seguir a los otros dos casos que me faltan. Que es cuando uno no tenga un sistema discreto, sino que tenga un sistema continuo. ¿Qué es un sistema continuo? ¿Adiós ustedes tienen un tema o no deben ver? Espera, espera, un médico. No voy a dejar parte de datos. Lo que les decía, un sistema discreto es un sistema que es puntual. Sí, o sea, que tiene masas puntuales separadas y una cantidad finita de masas. Bueno, no hay algo finita. Digamos que una cantidad... O sea, que sus masas son masas puntuales separadas, ¿sí? Solitas, punticos, ahí de más. Y el sistema continuo es cuando usted tenga una cantidad infinita de puntos juntos. O sea, que tengas una... Sí, una porción completa de masas pegadas, digamos, de puntos pegados. O sea, algo discreto es algo así. Eso es algo discreto. Sí, un regreso de puntos. Y algo continuo es que usted tenga una lámina toda continua. No dame la completa, rellena toda. Entonces ya vemos cómo se resuelve el problema discreto en una dimensión. Ya vemos cómo se resuelve el problema discreto en varias dimensiones. Bueno, pues en dos dimensiones. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el problema continuo en una dimensión y cómo se resuelve el problema continuo en varias dimensiones. Listo, profe, ya puedo hablar. Listo. Ya vamos a ver el sistema continuo en una dimensión. Entonces vamos a hacer la misma cosa Entonces voy a tener ahora una barra Voy a considerar una lámina completa Y voy a hacer ningún problema ¿Dónde debo colocar acá un soporte? Para que eso quede equilibrado ¿Sí? Ya no voy a colocar como masitas puntuales Una, dos, tres, cuatro Sino una barra completa de algún material Ahora, si ese material tuviera la densidad constante Entonces el centro de masa sería la mitad de ese material ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí ¿Cierto? O sea, si eso tuviera la misma densidad todo el tiempo Pues el centro de masa sería la mitad Pero si acá las partículas, digamos Desde que acá el material está más concentrado Pues acá pesaría más Entonces si acá pesa más Entonces si yo pongo el soporte en la mitad Pues esto se descompensaría y giraría para este lado ¿Verdad? Entonces yo tendría que correr este centro Este soporte un poquito a la izquierda Para compensar esto Entonces ese es el primer apunte que hay que hacer Si la barra esa tiene la densidad constante en toda su superficie Pues el centro de masa es simplemente la mitad de la lámina ¿Sí? Pero si la lámina está más concentrada Por ejemplo acá Pues acá pesa más Entonces si yo pongo el centro de masa lámina Igual se desequilibraría para este lado ¿Sí? Entonces eso es lo primero que hay que ver ¿A qué voy? Que este problema tiene gracia Cuando la densidad de la barra es variable Porque si la densidad de la barra es constante Pues el centro de masa es la mitad de la barra Entonces si esto mide 10 El centro de masa va en 5 Y ya Entonces eso no tiene ningún chiste Ese problema ya está resucitado y fácil Vamos a resolver el problema Donde la densidad de la barra es variable Entonces vamos a ver cómo se plantea Vamos a plantearlo igual tipo como lo habíamos hecho Entonces lo que vamos a hacer Entonces ahora sí vamos a meternos con integración Y lo que vamos a hacer es partir de esto Voy a borrar el soporte Pero ustedes saben que ahí hay un soporte Y voy a partir de este intervalo Voy a tomar la longitud de esa barra como un intervalo Y lo que voy a hacer es hacerle particiones a ese intervalo Entonces voy a hacer unas particiones por acá X1 Por acá X2 Por acá X3 Por acá XI Y punto suspensivo Que tiene la que va a dar XM ¿Sí? Y hice partir de ese intervalo Entonces acá digamos que lo puedo colocar el 0 Colocar la barra que esté pegada Al eje X Pero eso no importa Bueno, pero la voy a colocar ahí Para facilitar las cuentas Y este punto que saca va a ser L Que va a ser la longitud de la barra Y entonces voy a partir esa longitud En subintervalos En N subintervalos Como está ahí ¿Listo? Y lo que voy a hacer entonces De la línea Bueno, la barra De esa lámina De esa barra Pero diría que está concentrada en tal lugar o no? No, 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 no De esa barra Allá en el centro de más de esa barra Nada más Con una densidad de tanto ¿Dónde tiene que dar la densidad? Vale, vale. Listo. Entonces, bueno, al hacer la partición del intervalo en esos n pedacitos, pues me subdivide la lámina en esos n pedacitos que están dibujados allá. Entonces, lo que yo voy a hacer es igual como hacía en el otro, en los temas anteriores. Voy a hallar el momento, o sea, la torsión total de esa cosa. Vamos a suponer que el sistema está en equilibrio, ¿no? Como si lo teníamos modificado. O sea, que la suma de las torsiones... me da igual a cero. O sea, para que la barra esté en equilibrio y no se me mueva para ningún lado. Entonces, esto está en equilibrio cuando la suma de las torsiones da cero. ¿Verdad? Entonces, voy a colocar de I igual a 1 hasta... De nuevo voy a empezar a incorporar toda esa fórmula. Entonces, voy a tener acá que eso es la suma de I igual a 1 hasta n. La torsión es fuerza I por distancia I. Por distancia I igual a cero. ¿Sí? Y voy a seguir separatando eso. Entonces, voy a tener la suma de I igual a 1 hasta n. Y voy a separatar esta fuerza I por otra vez de la edad. por MI por DI igual a cero. ¿Qué va a ser MI? MI va a ser el peso de esta cosita. Esto va a ser la masa de este pedacito de barra. Esto va a ser M1, perdón. Esto va a ser M1. M2 va a ser esta, la masa de este pedacito. M3 va a ser... Ah, para ver, es más simple lo que se confundió. M1 va a ser la masa de este pedacito de lámina. M2 va a ser la masa de este pedacito de lámina. M3 va a ser la masa de este pedacito de lámina. M4 va a ser la masa de este pedacito de lámina. Y así sigue. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sabe en serio? Listo. Entonces voy a seguir. Entonces, bueno, antes de desvalorarnos un poquitico, voy a sacar la gravedad de acá. Otra vez, la gravedad sale con una constante. La gravedad sale con una constante y igual que uno, muestra M1, me queda más ahí. De I igual a 0. Paso la gravedad de I y me queda en la suma. De I igual a 1 hasta M. Otra vez de M1, de I igual a 0. Bueno, hasta acá vamos bien. Vamos hasta ahí bien. Ahora vamos a empezar a desvalorarnos un poquitico más. Voy a borrar ese pedazo. Necesito que me digan si puedo borrar. Necesito que me copiar mucho. No, profe. Bueno, entonces lo espero un momentito hasta ahí. Y, profe, ¿pero esas distancias se toman con extremo derecho o cómo? Exacto, exacto. Ya vamos a ver cómo se toma todo eso. Ya miramos cómo se toma eso. Entonces esas distancias las vamos a tomar con el punto medio. Con el punto medio de la longitud de esas masas. Entonces, vamos a ver. Bueno, voy a seguir. Voy a borrar. ¿Sí? Es bueno de esto. Ya ahí. Ya ahí. Bueno. Listo, bueno, voy a borrar. Así. Bueno, voy a adquirir eso a cargar. Entonces voy hasta acá. Entonces tengo que la suma de I igual a 1 hasta N de la masa I o la distancia I igual a 0. Entonces vamos a dejar de reemplazar varias cosas y primero vamos a hallar entonces cuánto es la masa I. Vamos a ver cuánto es la masa I. Entonces para eso, entonces vamos a sufrir que tenemos una función distancia, una función densidad. Entonces vamos a poner que ese P de X es la función densidad de la lámina. ¿Sí? Donde esta le da la densidad en cada punto de lámina. Entonces en el punto 5, usted reemplaza acá, el P de 5 le da la densidad en el punto 5. ¿Sí? Ahora, cuando uno tiene una barra que es algo lineal, entonces la densidad le da la densidad de la masa por longitud. ¿Sí? 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 Eso cuando es lineal, ¿cierto? Es lineal, sí. Cuando usted tiene una tanque o algo, pues es masa sobre el volumen. Cuando tienen una lámina es masa sobre área. Cuando tienen algo lineal es masa sobre longitud. Listo. Como acá tenemos es una barra, pues pasa el... Profe, y uno, ¿cómo diferencia de los ejercicios anteriores a estos donde influye la densidad? O sea, ¿el ejercicio nos lo va a decir o...? Eso es lo que pasa, Cindy. Pónganle cuidado. Que en este caso, yo tengo... En los casos, pues vas a ver, acá tengo la fórmula masa I por distancia I, ¿cierto? Sí. Y los ejercicios pasaban de cada uno de estos valores de la masa I. Me decían cuánto valía M1, vale tanto, 5 kilogramos. Me decían M2, vale tanto, 7 kilogramos. Entonces simplemente yo la emplazaba I. Sí. ¿Sí? Ahorita no. Pero ahorita no, ahorita yo no sé esa cosa cuánto me encaje así y todo eso, no tengo ni idea. Entonces el problema me tiene que dar otro aso. En este caso me dar la densidad, y con la densidad me ayuda para leer las masas, ¿sí? Ok. Listo. Entonces esa es la diferencia. Si los otros le daban las masas de cada uno, entonces yo pues simplemente reemplazaba. Acá yo no la sé. Pero me dan a la función de densidad. Sí. Gracias. Listo, de nada, sí. Entonces como yo les decía, bueno, la densidad es masa, o longitud en este caso, ¿sí? Entonces yo quiero hallar la densidad, la masa, la masa I, de esta fórmula, yo quiero hallar la masa I. Pues despejo esa cosa y me queda, bueno, voy a esperar solamente la masa. El despejo la masa y me queda que la masa es la densidad o la longitud. ¿Sí? ¿Sí? Pero la densidad en el punto en el que está esa masa. La densidad de este pedacito de masa, sí. Entonces, ¿cómo tomo la densidad? Entonces han que tomar la densidad en alguno de los puntos de esa masa, en alguno de los puntos en el que está esa masa, en el que yo quiera. Entonces lo voy a tomar en el punto medio de la interfalma. Ay, no quiero colocarle nada bien. ¿Sí? Entonces la masa, la masa va a ser densidad por longitud. Entonces yo quiero hallarla, pero bueno, antes de seguir, ¿están de acuerdo con esto? Eso solamente es pegar de acá, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces solamente voy a borrar acá. Acuérdense que P de X va a ser la densidad en la lámina, en cualquier punto. Entonces solamente voy a reemplazar acá de esta forma. A ver, es I igual 1 hasta M. M va a ser la densidad por la longitud. Voy a colocarle todo I. La densidad I por la longitud I por la distancia I. Y no sé si va a ser la densidad I, longitud I y distancia I. Entonces voy a empezar a abaratar eso con lo que está diciendo el compañero. Entonces ahí uno tiene que hacer algo para poder continuar. Y entonces si dicen qué punto va a dar la densidad. Entonces tiene la procedencia. Que le da la densidad a cualquier punto. Pero esta masa, por ejemplo esta masa 1, está definida en muchos puntos. Sobre este intervalo. La masa 1 abarca todo el intervalo desde 0 hasta X1. Entonces yo con qué densidad me quedo. Entonces voy a quedarme con cualquiera. Entonces voy a, por ejemplo, a tolerarme con la de punto medio. La de punto barrica. ¿Con qué densidad me voy a quedar para la masa 2? Con la densidad de punto medio. X2 puntico. ¿Con qué densidad me voy a quedar para la masa 3? Con la densidad de punto medio. X3 puntico. Y así voy a hacer con todas. ¿Sí? Entonces voy a empezar a arrastrar acá. Entonces acá me voy a quedar X igual 1 hasta N. En la densidad en X1. Abarca. ¿Sí? Que va a ser la densidad de punto medio de la masa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora la longitud Y va a ser la longitud de esa masa. Y la longitud de esa masa va a ser la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Cierto? El ancho de este intervalo. ¿Y qué ancho tiene ese intervalo? ¿BX? Exacto. Delta de... Es el ancho del intervalo. Que es B menos A sobre N. O sea, delta de X. El ancho del subintervalo de la partición. Y esta distancia ahí que está acá. Va a ser la distancia del punto medio también. Acá tengo X, Y. Un chico. Voy a tomar la distancia del punto medio de la masa hasta el origen. Entonces la distancia va a ser X, Y. Ah, bueno. Ahí estoy haciendo cosas mal. Ahí no va a ser X, Y. Acá no va a ser X, Y. Va a ser X, Y. Menos X barra. ¿Qué van a ser X barra? Es el punto de... ¿El punto de qué? El centro de masa. ¿Sí? Ahí el centro de masa lo voy a tener, por ejemplo, por acá. Y vamos a estar acá. Y esta distancia... Recuerden que esa distancia ahí es la distancia donde está la masa hasta el punto de giro. El punto de giro, ahora te encuentro que está por acá. Entonces, esa distancia va a ser la resta entre X1, donde está la masa 1, al punto de giro. Sí, por eso creo que está diferente. ¿De acuerdo? ¿Y no necesita valor absoluto? No, no necesito valor absoluto. La puedo colocar al revés si quieren. Profe, el L sub i es delta X. L sub i es delta X. L sub i es la longitud de la masita. Y todas miden delta X, ¿sí? Aliso, bro. Y este de i es la distancia de la masa al punto de giro, o al centro de masa. Que sería la resta del punto del centro de masa menos el de X1, que sería hasta acá. Lo puedo colocar en cualquiera de las dos direcciones, no pasa nada. Puedo colocar si así o girarlo. Y me da lo mismo. ¿Hasta iró muy bien o no? Profe, yo no entiendo bien la de la densidad, la de P de X sub i. Ah, listo. Lo que pasa es que esto es la densidad. Esto es la densidad, no, la densidad de esa masa 1. Bueno, esta, a ver cómo vamos a trabajar con 1. De la masa 1. La masa 1 sería la densidad de la masa 1 por la longitud de la masa 1. ¿Sí, Jesús? ¿Está igual? Este es el mismo antiguo, porque tengo el internet un poco mal. Pero sí, sí la entiendo. Eso está bien, ¿no? La masa 1 es la densidad 1 de la masa 1 por su longitud. La longitud está fácil. La longitud de la masa 1 es esta distancia que hay de acá hasta acá, que es delta de X. Entonces, acá hay que la masa 1 es por delta de X. La densidad de la masa 1 por delta de X. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, el problema es este P de 1. ¿Cuánto es la densidad de 1? Yo no sé cuánto es la densidad de esa masa 1, pero lo que yo tengo es una función que me da la densidad en cualquier punto. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar cualquier punto que esté en el intervalo donde está esa masa. Entonces, la masa 1, su longitud está definida en el intervalo 0 hasta X1, ¿cierto? ¿Cuánto es la densidad de la masa 1? ¿Cuánto es la densidad de la masa 1? Sí, entonces le voy a dar el valor de la densidad de esa masa 1. La evaluación de la densidad en cualquier punto de X que esté acá a la mitad. Cualquier punto de X que esté acá en este intervalo. Porque no tengo cómo vas a hacerlo. Ah, ya, ya entendí. Entonces, eso va a hacerse en una aproximación. Porque esta realmente no es la densidad de toda la masa. Porque en cada punto, esa barra tiene una densidad diferente. Pero uno tiene que guiarse con algo. Entonces, yo hago y tomo una muestra de punto de la mitad. Y evalúo la función de densidad. Y a toda la masa le doy la densidad de ese punto, multiplicada por la longitud. ¿Sí? Y eso quedaría en una aproximación. Quedaría en una aproximación. Entonces, esto es aproximado. Pero para evitar las aproximaciones, después uno toma el límite cuando es el tiende infinito. Y ya es una hora que queda aproximado, sino que ya sabe. ¿Sí? Bueno, entonces llegaría hasta acá. Llegaría hasta ahí. Después vuelvo a hacer todo el despeje que hice. Toda esa cosa que hice orifica. Voy a ahorrarme el despeje y voy a quedar aquí. Voy a hacer más o menos el despeje que hice orifica. Separando esto, multiplicando. Y eso me da que al final algo como esto. X barra sería la suma. Desde Y igual 1 hasta N. Y eso me debería quedar la densidad. X y por delta de X y por delta de X y por delta de X. Esto multiplicado por X y. Y eso debería quedar dividido entre, no sé si se va a ver. La suma de Y igual 1 hasta N de esto, X y por delta de X. Eso debería quedar así despejando. ¿Sí o no? Y lo que hago en la distributiva, esto lo multiplico por este y este lo multiplico por este. Profe, no sé si sea solo yo, pero es que no alcanzo a ver el denominador. ¿No alcanzo a ver el denominador? No, yo tampoco. ¿Por qué no hablas, Indy? La suma de Y igual 1 hasta N de la densidad evaluada en X y por delta de Y. ¿Con el puntico o sí? Ah, con el puntico, sí, con el puntico. El puntico, al final termina siendo significante, pero bueno. Creo que en el numerador hay 2XY. Acá, este XY es la densidad evaluada en el punto XY. Y este es el punto XY que es distancia. Esta es distancia y esta es la densidad evaluada en el punto. ¿Sí? Vale, vale, gracias. XY por delta de X. Al despejarte debería que hable en esto. Sigue haciendo la distributiva de esto por XY y esto por X barra. Sacan y equipan a la sumatoria, pasan a sumar al otro lado, pasan a dividir y debería de crear esto. El que no lo vea, haga el ejercicio para que lo vea. Es sencillo, solamente despejar. Y va a llegar uno a eso. Eso es una aproximación al centro de masa. ¿Sí? Por lo que mismo que dije que el Sáenz, una de esas, es que esa densidad, es la densidad en un punto, pero cada punto de esa masa tiene densidad y 20. Y además porque estoy haciendo una partición del intervalo. Si yo quiero tener el valor exacto del centro de masa, lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando m es definido. De la suma de la suma de I igual a 1 por la densidad en XY por XY por delta de X. ¿Sí? La suma de I igual a 1 hasta M de la densidad en XY por delta de X. ¿Sí? Entonces si yo tomo el límite, a decir, a mí me queda mejor. Ya parto la barra de intervalos cada más chiquiticos, y cuando lo agrego en una, la densidad en un punto, la aproximación a la densidad de esa masita cada vez va a ser mejor, porque la masa cada vez es más de la ida. ¿Sí? No sé si entiendes lo último que dije. ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió. Bueno, entonces tengo ese límite. Entonces por propiedad de los límites yo puedo dividir ese límite por el límite de área entre el límite de abajo, ¿no? El límite de área. La suma de I igual a 1 hasta M de la densidad de valor al punto de XY por XY delta de X dividido entre el límite cuando M tiene el límite de la suma de I igual a 1 hasta M de delta de XY por delta de X. ¿Sí? Y este límite que está acá arriba, es la integral desde A hasta B o el de 0 hasta L, porque eso es lo que estamos, como lo estábamos trabajando. Entonces el centro de masa va a ser, este límite va a ser la integral desde 0 hasta L, que era la longitud de la masa, de la barra, de la función densidad que está acá, multiplicada por X por el de X sobre la integral desde 0 hasta L de la función densidad B de X multiplicado por el de X. Y ahí está entonces el centro de masa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, y ese es el problema en una dimensión. En dos dimensiones se hace un proceso parecido, aunque aquí... Le voy a dejar de estar bien para que lo veas porque... No, pero primero vamos a practicar este. Vamos a practicar entonces esa fórmula. Bueno, esa termina siendo la fórmula, después de hacer todo la... Entonces, ejercicio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Profe, arriba es X, P de X. X, P de X. Y este P de X, acuérdense, Jesús, que es la función densidad, ¿no? Ese P de X es la función densidad. P de X. Es X, P de X y abajo también P de X. Entonces, ejercicios. A ver, una barra de densidad lineal P de X coincide con el eje X en el intervalo indicado. Voy a irme para arriba. No, ahí se cansa el intervalo indicado. Punto. Encuentra ese centro de masa. Encuentra ese centro de masa. Y entonces, la densidad va a ser esta. Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer uno. Este ejercicio es... La primer barra tiene densidad P de X igual a 2 de X más 1 y el intervalo donde está la barra va a ser 0,5. Haga ese. A ver, el primero. ¿Qué? 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 Para el que no tenía copiada la esta, yo acá la tengo copiada en las diapositivas que ni sepa que la puse porque no se las estoy mostrando. Acá está. Para un sistema continuo, unidimensional donde el campo gravitacional es constante, de nuevo, eso lo estamos utilizando siempre, ¿no? Se tiene que... Y ahí está la fórmula del centro de masa. ¿Sí? Esta es la fórmula del centro de masa. Donde P, X, la función de densidad del objeto y L, la longitud del mismo. Y acá abajo está la fórmula para que uno no tenga dos dimensiones, ¿sí? Cuando tengan una barra, sino una lámina. Si pueden ver, si observan esta cosa... Bueno, no, mentiras. No pueden observar eso todavía. Debes que se hablamos ahorita. Solo miren desde arriba. Para eso, el intervalo tiene que ser continuo, ¿cierto? Sí, tiene que ser continuo. Ajá, o si no, no pega. Y por lo menos si tengo... Bueno, aquí tenemos X igual a cero, ¿no? ¿Qué? Y bueno, tenemos una barra vertical, ¿no? Sí. ¿Te podría decir? Sí. Que tomate así una barra vertical. Sí. Y si tengo por lo menos dos puntos... Si tiene una barra vertical, pues le haría la coordenada en Y y le tienen que dar la función de densidad, pero con respecto a Y, ¿sí? Si me dan dos puntos, entonces sería... Si le dan dos puntos, lo utiliza como decimos al principio de la clase. Ah, bueno. Sí, si le dan dos puntos sueltos, lo hace como decimos al principio de la clase. Le tienen que dar las masas de cada punto, las distancias de separación, y ahí hay el centro de masa. El problema es que le den una barra completa que sería como infinitos puntos pegados, ¿sí? Bueno, entonces voy a quitar esto y... ¿Ya lo hicieron? No hay medio cinco. ¿Y los demás? Yo no creo que de cinco. Porque, ¿quién fue el que habló? Yo, Hernán. Yo no creo que de cinco, Hernán, porque si se fija, la barra esa está de acá hasta acá. De 0 a 5, y usted está diciendo que el centro de masa está acá. ¿Sí? Ahí no puede ser, eso se va de abajo, seguro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la formulita que había x por 2x más 1, me dio 3,09. ¿Sí? Sobre la integral de 2x más 1 de x, esto es evaluado de 0 a 5. Esto es evaluado de 0 a 5. ¿Sí? Y pues hay que hacer eso. Esto es la integral de 2x al cuadrado más x sobre la integral de 2x más 1. Sí, y pues hay que hacer las cuentas concredito. vamos a hacer las cuentas concredito. Entonces, vamos a hacer las cuentas concredito. le quedaría que x barra es igual. La integral de arriba, entonces da 2 tercios de x al q más x al cuadrado sobre 2. Sobre, ahí abajo da x al cuadrado, x al cuadrado, más x, ¿no? ¿Sí? Entonces, evaluado de 0 a 5. Igual, entonces simplifico un poco, pues acá falta como un x, me queda 2 tercios y x al cuadrado más x sobre 2 sobre x más 1. Evaluando el 0, eso me da 0. Y si evalúo el 5, eso me da 50 tercios más 5 medios sobre 6. Eso da 100, 15, si la dice bien. Si está en esa parte, lo que usted dijo, ahí propone. Porque abajo, porque abajo x más 1. Porque saqué el factor común x arriba y x abajo y cancelé. Ah, vale. Sí, aquí saqué el factor común x. Aquí saqué el factor común x y cancelé el x de arriba con la de abajo. ¿Sí? Ah, ya, 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 ya. Entonces, eso da 100, da 115 sobre 6, sobre 6, sobre 1. Eso da 115 sobre 12. ¿Sí? Voy a decir algo mal. ¿15 sobre 12? No, sobre 12 no, sobre 36. Ah. 3,19, sí. Ahora sí. Sí, por 36, sí. Listo, entonces el centro de masa está ahí. Entonces no sería 2.5 como uno creería fácilmente, ¿no? Exacto. Sería 2.5 sería 2.5 si la densidad de la masa fuera constante todo el tiempo. Así sería 2.5. Profilo de dos dimensiones. ¿Vamos a hacer un ejercicio o estaría? Sí, no vamos a hacer algún ejercicio, pero ya no alcanzamos. Entonces, vamos a dejarlo para la próxima clase, pero echenle una, echenle una leída. No borre, no borre. Bueno. Espere, profesor. Hay que hacerlo porque ahí hay que hacer ahí un análisis diferente. Entonces, pero echenle una leída. Les voy a dar la tarea que lo lean. A ver si entienden, explíquenle. A mí me parece que ese libro explica bien. Profesor, ¿usted sube los dos videos hoy en la tarde o mañana? Sí, yo los subo, yo los subo ya mismo. Apenas termine la clase y me pongo a subir. Háganse. Yo me comprometo, sí. Juan Pablo González nos dice ese anuncio. A tal vez que llegó un Juan Pablo González, pero no me suena nada. Bueno, entonces, sí, dos dimensiones lo vamos a dar para la próxima clase, pero ustedes lo van a leer. Porque para ahorrar con un poquito de tiempo, o sea, la otra clase, yo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo rápido. ¿Sí? No voy a tener tanto en estas cosas. Voy a hacer las cuentas rápido. Y vamos a llegar a las fórmulas y las vamos a aplicar. ¿Listo? Pero entonces necesito que ustedes lo lean para que, ¿le voy a decir en qué página? En la página 369. Ahí le va a decir lámina y construcción de la integral. Le van a decir lámina y construcción de la integral. y le van a contestualizar el ejercicio, el problema, y le van a decir cómo se resuelve. Van a plantear la integral y eso. Entonces, échale una miradita. Y yo la próxima clase lo voy a hacer, pero entonces voy a hacer más rápido. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no se pierdan. Entonces, échale una miradita. Voy a hacer lo mismo ahí. Y me imagino que será lo mismo que en el libro. No voy a hacer nada raro. Entonces, mírenlo ahí. Y vamos a guiarnos de ahí con esa forma de resolver el problema. ¿Listo? Bueno, esto está ahorita listo. Ya hicimos el problema en una dimensión puntualmente discreto. Ya hicimos el problema en dos dimensiones discreto. Ya hicimos el problema continuo en una dimensión. En la próxima clase vamos a ver cómo se hace el problema continuo en dos dimensiones. ¿Listo? Y con eso terminaríamos lo del parcial. Se alarga un poquitico el parcial. Entonces, bueno, no va a ser hasta lo de hoy, sino hasta lo que damos en el principio de la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Tres dimensiones no manejan, ¿cierto? No estamos a manejar tres dimensiones. No, no, porque ya no hemos visto sino cálculo. Cálculo 1 y cálculo 2 es cálculo de una variable. ¿Pero eso sí se manejaría antes del cálculo 3 o no? Pues, a ver, cuando yo vi cálculo 2, este tema no se daba. No se daba antes del centro de masa. Ahora en cálculo 2 está. Cuando yo vi cálculo 3, tampoco se daba. No sé si también ahorita que lo hayan puesto. ¿Cuál es el tema de la otra clase? En el sistema de la otra clase, lo que nos falta es ver un pedacito, lo que nos queda faltando, de cómo se hace para calcular el centro de masa, no en una barra, que es lineal, o sea, que está en una dimensión, sino en una lámina que abarca dos dimensiones. Entonces, lo que vamos a ver, eso lo vamos a ver rápido, por ahí media hora, y ya arrancamos con el tema de sucesiones y series. Y el parcial iría hasta cuando veamos ese problema de calcular el centro de masa en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Ah, listo. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, listo. El parcial es el lunes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer entonces el quiz como habíamos prometido, ¿no? Entonces van a tener 15 minutos. Ustedes muy juiciosos me van a esperar mientras yo en Moodle habilito el quiz. Váyanse alistando, vayan sacando la hojita, váyanla marcando, porque por Dios, marquen la hoja o escríbanle el nombre por algún lado, porque si me la envían, vale la misma regla, no van a tener 15 minutos, pero en Moodle van a tener más tiempo, mucho más tiempo para que lo suban. ¿Sí? Si alguien alcanza a subirlo a Moodle de una vez en el tiempo correcto, pues listo. Pero si alguien no alcanza a subirlo a Moodle, me envía la foto a WhatsApp en el tiempo que yo les diga, ¿sí? No me envíen más tarde, si me lo envían más tarde, les voy a bajar mucho. ¿Rubia, qué tema va a ser? Va a ser sobre lo que vimos hoy. Ah, sí, Gloria. ¿O quieren algo de presión? No, profe, no, profe, porque yo me voy a ir al internet y usted no subió el video. No he dicho que trabajo, pero haya un cono. Ah, el cono, sí, 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 el cono. Sí, usted había dicho, profe, me eché todo el sábado haciendo el cono. Yo dije, no, yo dije, después pasado yo dije, hoy ya sí iba a ponerle el cono. No, dijo muy probablemente. Pero ya dijo que lo de hoy. Ah, dije muy probablemente, o sea, no mentí, muy probablemente, sigue siendo muy probablemente. O sea, no. A ver, entonces, espere un momentico, ay, no, no, le va a poner mejor algo de presión, ¿sí? Ay, no, profe. No, profe, ya. No, ya lo dijo, profe, ya lo de hoy. Sí, ya dijo lo de hoy. Venga para ahora. Uy, no, ya me mataron, ya me mataron. A ver, se cuadra esto, se cuadra acá, es como se cuadra esto. Van a fecha de entrega, entonces, hoy mismo, acá mismo les voy a dar por ahí, les voy a dar cinco horas para que lo suban, la foto, ojalá en PDF, sería mucho más si lo suban en PDF, porque les puedo rayar ahí lo que hagan. Son las nueve, les voy a dar cinco horas, cinco, son nueve y cinco, catorce, ¿no? Ahí siempre. Ahí siempre, sí, catorce. Bueno, a las diez, ¿no? Con cincuenta y siete, para darles quince minutos. Vale. Pero. Listo, tal, te estoy... A las diez, coloca a las diez. Ojo de hasta las diez, profesor. Mucho tiempo, mucho tiempo. Cuidado, por ir hasta las diez, sí. Pero ahí sí participan todos, ¿no? Todas las clases callados, y ahí sí. Si así es con el tiempo. Estuve participando, profe, profe. Bueno, sí, Jesús, qué pena. Lo decía por todos, menos por usted, Jesús. Ay, ¿yo qué? Ay, profe, no le voy a hablar en ese tiempo. No me hagas eso. Por Jesús y por Cindy. ¿Ya sí ni me perdonó? Estoy pensando. Ah, si no me perdonás, vamos después de depresión. Mentira. Ah. Ay, pero, ¿qué tal? Ah, el peso del mando, se llama eso. Tengo que aprovecharme de ustedes, me quedan tres semanas para aprovecharme de ustedes, después ya no me pueden respetar, y ya no puedo hacer nada. Bueno, hay que hay algo que se llama evaluación docente. Ay, hay algo que se llama parciales. Ahí podemos cuadrar la evaluación docente con el de escuela. Ay, eso es el proceso. Se el proceso. ¿Cómo estuve aquí ahí? Se el proceso era una maravilla. Hasta las 10. 15 minutos es suficiente. Bueno, entonces ya le habilité. Les voy a mostrar dónde está, porque no he subido la parte de presión, ya me adelanté, ya estaba atrasado. Pero la parte de trabajo, entonces vean, acá se van a meter a ustedes a su aula virtual, acá el B5 es ustedes, acá donde dice trabajo, bajan, bajan, y acá dice quiz 3. Entonces le van a dar clic ahí, y ahí lo van a subir. ¿Listo? Listo. Entonces el problema es el siguiente. Hallar el centro de masa del siguiente sistema. Y el sistema es el siguiente. Entonces acá tengo una bolita de 2 kilogramos. Acá tengo otra bolita de 2 kilogramos. Y acá tengo, están separadas, son la distancia de 4 metros. Y acá tengo otra bolita de 1 kilogramos. ¿Sí? Y estas 3 cosas, estas 3 bolitas, forman un triángulo equilatero. ¿Listo? Tiene que haber el centro de masa de masa. ¿El equilatero es el que tiene todos los lados iguales o no? Tiene todos los lados iguales. ¡Ah! Pongan en la línea de referencia donde quieran. Yo les recomendaría que lo coloquen acá. Sí, denle corte. Bueno, háganlo. Ya no les digo más. Tienen hasta las 57. Para que me lo... Si le alcanzan a subir el muro a las 9.57, perfecto. No hay problema. Si alguien no alcanza a subir el muro a las 9.57 porque se le cayó la plataforma muro, esa cosa cansa mucho. Entonces, me toman fotos y me lo envían a WhatsApp hasta las 9.57 para que crea la constancia de la orden correcta. Pero igual me lo tienen que subir a muro. Entonces, ahí les dejo abierto un muro sin cola más para que lo suban. Tienen que subirlo a muro. ¿Está todo claro? Estaba 10. Hasta las 10. Hasta las 10.57. Ahí alcanza. Esa cuenta. Eso está fácil. Eso está muy fácil. Listo. Entonces, nos vemos el jueves. Ya voy a hacer la clase, ¿de acuerdo? Ah, mi número para los que no saben es... Voy a escribir 322-2292-041 Ahí lo escribí en el chat. Ah, pero se lo mandé solo a Laura. Ah, pero Laura me lo pidió. El resto no, el resto lo deben tener. 322-2292-041 ¿Listo? Listo, entonces me voy. No tienen preguntas, ¿no? Pues se complicó todo, pero bueno, sí, vamos a ver si lo sacamos. Bueno, hágalo. Está diferente. Fácil. Bueno, nos vemos entonces. Espero sus quizzes. Que les vaya bien. Vemos el jueves. Chao. Listo, profesor. Listo. Cindy, ¿cómo que... Cindy, ¿está brava? Mejor un visto. chao. Nunca, nunca, chao. Ah, nunca, chao. Chao. Vemos.